La segunda Hola gente linda, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy les traigo un nuevo tutorial de manejo Para todos ustedes nuevos conductores que quieren aprender algo nuevo al volante Bueno, el día de hoy un video que ustedes me han pedido demasiado ¿Cómo reducir los cambios sin que el carro se jalonee? ¿Listo? Entonces, empecemos Bueno, el consejo más dominante que yo les voy a dar y de hecho aquí yo podría acabar el video Va a ser, tienen que sacar el embrague tan despacito, solo al reducir, ¿no? Solo al reducir de marchas Tienen que sacar el embrague tan suavecito después de meter el cambio hacia abajo Que prácticamente sea como cuando ustedes arrancan el carro O sea, una cosita suavecita, así no se les va a jalonar Ya, excepto en las subidas, en las subidas sí lo pueden sacar más rápido el clutch después de reducir un cambio Porque si no el carro les pierde momento y obviamente se les va a colgar Pero el resto en plano y bajadas y subidas suaves Saquen el clutch despacitico, despacitico y verán que no se les vuelve a colgar Bueno, entonces ustedes van a ver la diferencia entre aumentar los cambios y reducirlos Miren la velocidad del clutch, de primera a segunda ¿Vieron cómo lo solté? De segunda a tercera Listo, ahora de tercera a segunda, miren como yo tengo que sacar el clutch ahí Miren, 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 ahí Tengo que pasar muy suavecito el punto de contacto Y obviamente tengo que reducir a la velocidad acorde, ¿no? ¿Cuál es la velocidad acorde? Pues que si ustedes para reducir a segunda tienen que ir a menos de 20 km por hora Para reducir a primera menos de 10, para reducir a tercera menos de 30 Para reducir a segunda, a cuarta menos de 40 ¿Listo? O sea, va de 10 en 10, es muy fácil Si van a más de esa velocidad, digamos que ustedes fueran a reducir a menos de 30, ¿sí? Pues obviamente, digamos, ustedes van a menos de 30 y en vez de reducir a tercera Como verían, reducen a segunda, que la de segunda es a menos de 20 Ahí el carro les va a jalonear ¿Listo? Pero miren aquí de nuevo Tercera Voy a frenar Menos de 20 Listo, ahí voy a ir a menos de 20 Miren cómo saco el cloche Suavecito, ¿sí ven? Bueno, aquí están Una vez más Segunda Miren cómo saco el cloche a velocidad mediana Porque voy hacia arriba Tercera Saco el cloche a velocidad mediana Pero aquí tengo que reducir Entonces, miren Freno, 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 freno Bajo de 20 Segunda Y miren cómo saco el cloche con ese amor ¿Vieron? No se sintió el cambio ¿Por qué no se sintió? Pues porque era aquel cloche suavecito ¿Listo? Aquí de hecho vamos en una bajadita Voy a meter tercera nuevamente Porque ya pasé 30 kilómetros por hora Freno Clutch Segunda Y miren cómo saco el cloche con todo ese amor Suavecito ¿Ven? No lo he terminado de soltar Ya, ya lo solté Y eso en ese sintió ¿Vieron? Y ya venía en bajada La otra táctica ya no es tanto para defender el cambio Digamos, bajar de que si usted va a menos de 20 El carro se le apaga Entonces bájelo a segunda No Sino ya es para ganar torque Esto le sirve para las subidas Para hacer sobrepados en carretera O para dar curvas un poco más rápido en carretera ¿Listo? Digamos, esto ya es para ganar más fuerza ¿Qué hay que hacer aquí? Bueno, bajar el cambio obviamente a más velocidad Digamos, ustedes van a 45, a 50 Y lo bajan a segunda ¿Sí? O van a 70 y lo bajan a tercera Obviamente, si ustedes lo hacen con el solo clutch El carro les va a alonear sí o sí Entonces, ¿qué? Para no maltratar el carro Entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer? Una igualación de revoluciones Resulta que si ustedes bajan el cambio Al cambio anterior Yendo a harta velocidad Pues digamos, el carro va a ir a 3000 Y cuando ya suba O sea, cuando usted le baja el cambio Cuando ustedes hundan el clutch Baja Las revoluciones y vuelve y sube otra vez Ahí es el jalonazo Los jaloneros ocurren por eso Porque baja las revoluciones Y vuelve y saca el clutch Y vuelve y se suben Mucho más arriba de donde están Como a 4000 o algo así Eso es lo que pasa Entonces, ¿qué hay que hacer? Con el acelerador Hay que compensarle las revoluciones Para que no bajen Y cosa de cuando saquen el clutch El motor ya quede donde es ¿Listo? Esa es la idea Necesitamos ya hacer una igualación Entonces, bueno, miren Vengo en tercera ¿Cierto? Y aquí quiero bajar a segunda Voy a 50 km por hora Pero quiero bajar a segunda Para ganar más potencia Entonces, esperen Aquí salgo de la curva O no Se puede hacer en plena curva Entonces Ustedes tienen que meter una igualación Una cachetita al acelerador Por ahí Méterlo al 30% Con el clutch adentro Miren 1, 2, 3 Si ven, no me jalonío Pero Ahí ganamos potencia ¿Ven? Te voy a bajar a tercera Miren ¿Ven cómo te voy a igualar Antes de sacar el clutch? Voy a bajarlo a segunda Así de sencillo es reducir los cambios Ya sea de manera defensiva De manera para ya atacar más torque ¿Sí? La otra que pueden hacer es el punta-taco Lo que toca hacer es llegar a la curva Levantan su talón un poquito Y le meten Entonces con la punta del pie Hunden el freno Y con el acelerador Con la cola del pie Con el talón Le meten el acelerador Parecido a lo que hice ahorita Miren ¿Vieron? Ahí lo hice despacito Pues para que ustedes vean Miren Nuevamente a segunda Levanto el pie Levanto el talón ¿Vieron? Eso es También con punta-taco Sin embargo Yo les recomiendo La que les mostré ahorita Pues para que empiecen Pues los que son principiantes Ustedes ya quieren experimentar Cosas nuevas Pues pueden hacerle El punta-taco ¿Listo? Bueno gente linda También les recomiendo Mi curso en Patreon Si ustedes se quieren Suscribir a un curso En línea conmigo Muy chévere Les dejé unas clasitas De 10-15 minuticos Todas Inclusive hasta de menos minutos Pues para que ustedes Vayan practicando Y sea una guía En su aprendizaje Y las clases son en orden ¿No? Que es lo chévere Me alegraría mucho Si los pude ayudar En este video Es la idea De hacer mis videos Es lo que me motiva Hacerlos Y bueno Si les gustó este video Regálenme un like También recuerden Comentar aquí abajo Que otro tutorial quieren Nos vemos en un próximo video Chao